Pongo un ojo para allá y el otro para allá. No, este es un guía. Vamos, vamos a otra foto. Espera, métete ahí, muchachos, métete. Igualdito vas a salir en el video. La foto completa, vamos. La última, la de azul. ¡Oh, ya! ¡Eh, eh! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!